¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tal como fue anunciado en nuestra entrevista hoy en Telebuendías con el Secretario General del Partido Colorado, con Germán Cardoso, a quien le agradecemos su presencia esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar contigo por acá. Clarifiquémosle a la gente, ¿en qué está la negociación con el Partido Nacional, con la oposición toda en realidad, para la integración de cargos en el gobierno? Y con el Partido Independiente también. Exactamente, con toda la oposición. Bueno, estamos manteniendo una serie... La Unión Popular en realidad no está participando, pero... No está participando. Propia voluntad. Por decisión propia. Tuvimos una reunión en el día de ayer, en la tarde del día de ayer, vamos a tener otra en la tarde del día de hoy. Estamos conversando y consensuando para terminar de definir, hay dos o tres situaciones diferentes en las cuales se contemplaría de una u otra manera, pero resolviéndolo como hay que resolverlo, administrando las prioridades, escuchando a unas partes, a las otras. Acá el modelo que ha puesto encima de la mesa el Presidente de la República ha sido un modelo distinto, diferente al cual como venía funcionando el país con la participación de la oposición en los directorios de los entes autónomos. Sobre todo en aquellos directorios desde que habían cinco miembros, eran tres del gobierno, dos de la oposición. Ahora, por decisión del gobierno, es un solo miembro de la oposición en cada directorio. Y esto hace que el director que vaya al directorio de la OCE o al directorio de la ANCAP o de la UTE sea uno solo. Y ese director, más allá del partido al que pertenezca o el partido que lo proponga, va a representar a toda la oposición en su conjunto. Entonces es ahí donde estamos definiendo un poco cuáles son las prioridades de cada uno, las necesidades, dónde cada partido tiene intención de actuar en mayor interés o mayor medida, dónde otros quieren controlar más o proponer, porque la idea es no solamente concernirse al contralor, sino tener capacidad propuesta en la gestión de las empresas públicas. Ahora, ¿la traba está en algunas dependencias, empresas públicas, donde quieren estar blancos y colorados y por eso no se ponen de acuerdo? ¿O la traba está, como se menciona, en quién elige primero? Esto para clarificar un poco a la gente, ¿no? Para estar, desde luego, que en la mayor parte de las áreas del Estado los dos partidos quieren estar, porque los dos teníamos programa de gobierno, los dos trabajamos activamente para lo que fue la campaña política, para aplicar modelos de gestión. Entonces, no es que haya uno de los dos partidos que no le interese nada a determinada área. Todos nos interesan participar en las diferentes áreas. Lo que está claro es que tenemos que tener la madurez suficiente para concertar a qué lado va cada uno en función de esas prioridades. El orden de prelación de elección de esos cargos, bueno, es parte de esta conversación, por supuesto, es por cociente de adjudicación de los votos, en relación a los votos que tuvo cada colectividad política, en base a eso es que se elige, no hay otro mecanismo. Parece, de todas maneras, que no hay acuerdo en el sentido de si se toman en cuenta o no elecciones que ya se han realizado. Por lo menos eso es lo que ha trascendido, que está trabando un poco la negociación. El Partido Colorado vela por aplicar la aplicación de ese cociente, justamente, y es lo que está pidiendo que se respete. Que las designaciones que ya se hicieron se tomen como parte del orden de... Por supuesto, han sido designaciones de hace pocas semanas. Es parte de la adjudicación. No es la visión que tiene, por ejemplo, el Partido Nacional. Bueno, es parte de lo que estamos conversando. Y nosotros no estamos pidiendo nada más que lo justo, que se aplique lo que se tiene que aplicar. En base a la cantidad de votos, que se computen las diferentes adjudicaciones a cada colectividad. Y en base a eso, si ya se han adjudicado en el otro partido, es nuestro derecho tomar posición. Usted es la autoridad máxima del Partido Colorado el día de hoy, pero también es una connotada figura de Vamos Uruguay. ¿Existe la posibilidad de que se arregle por parte del Partido Nacional el otro sector del Partido Colorado y el Partido Independiente, y que por fuera Vamos Uruguay? No. El Partido Colorado es uno solo. Por suerte, a partir de que quien habla tuvo el honor de ser elegido Secretario General del Partido Colorado, hemos puesto el máximo de los esfuerzos por recomponer determinadas situaciones que está claro que no nos hicieron bien en la campaña política. Sin buscar culpables, yo creo que la efervescencia de la campaña electoral llevó a que se dieran determinadas situaciones que no nos hicieron bien, y creo que eso se traduce en el resultado electoral. Por lo tanto, el hecho de haber sido elegido Secretario General del Partido por unanimidad, porque por supuesto a mí me propone Vamos Uruguay, que es el sector político del cual provengo y al cual pertenezco. Pero de cualquier manera también a mí me apoyó y me votó el senador José Amorín, el senador en aquel momento, hoy diputado Tabareviera, Alberto Iglesias. A mí me votó la unanimidad el Partido Colorado para desempeñarme como Secretario General. Entonces a partir de allí yo he sentido y le he puesto mucho empeño al diálogo interno y a buscar recomponer los canales de relacionamiento interno. Y felizmente venimos muy bien, venimos trabajando de una manera muy agradable con los compañeros de los diferentes sectores del partido, tanto con el sector de los vallistas como con los sectores que puedan estar en formación o en surgimiento. Tenemos un diálogo muy fluido. Y en esta circunstancia que tú me preguntás, el Partido Colorado es uno solo, está unido, eso que ha trascendido por la prensa no es así. Tengo la autoridad como para decírtelo porque lo he hablado con los propios compañeros de vallista, el Partido Colorado va a actuar monolíticamente como tiene que ser y firma todo el Partido Colorado. O no firma. Es el Partido Colorado el que va a actuar. Bien, quiero consultarle, vamos a compartir unos segundos de unas declaraciones que hacía Luis Lacalle Pogo hace algunos días, en realidad el día de lunes vinculado justamente a esta, no sé si es discusión, pero por lo menos es una negociación que se viene llevando en la interna de la oposición para la asignación de cargos. Lo compartimos al líder del Partido Nacional. Yo creo que hay que hacer lo justo. Y si hay que conceder de acuerdo a lo justo, se concede. Yo no soy... Pero lo justo que dice que el cargo es para el Partido Nacional. Déjeme terminar, no sea malo, porque si no, no puedo terminar. Sí, sí, para mí sí. ¿No perjudica la imagen del bloque opositor que se extienda tanto esta negociación? Puede que a largo plazo sí. Sí, puede que a largo plazo sí. Por eso para mí cuanto antes mejor. Si me pregunta a mí, lo que parece desprenderse de la declaración de Luis Lacalle Pogo es que lo que él considera justo no es lo que ustedes consideran justo y además está poniendo un plazo. Pide no extender demasiadas nociones porque esto podría afectar el relacionamiento entre la oposición. ¿Coincide? Son declaraciones de Lacalle Pogo. ¿Pero podría afectar el relacionamiento? Bueno, el relacionamiento se puede afectar de acuerdo a los modos. Hasta el momento yo no veo ningún obstáculo en el diálogo serio, razonable, maduro que estamos teniendo como para que se vea afectado el relacionamiento. Como tampoco, más allá de las notorias diferencias políticas y filosóficas que podamos tener con el gobierno, tampoco estamos en un clima en el cual se puedan ver dañadas o afectadas las relaciones institucionales con el gobierno. Yo he interpelado a la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con el directorio de la OCE, justamente como el Ministerio enlaza con la OCE. Mi principal objetivo era debatir con la OCE lo que ha pasado en la cuenca de la Laguna del Sauce con respecto al suministro de agua potable en el departamento de Maldonado, pero creo que fue una interpelación seria, estudiada, donde sí discrepamos en cómo se actuó, que no se actuó a tiempo, que se debería haber previsto, que habría que haber tomado un montón de medidas que no se tomaron, pero eso no significó falta de respeto ni altera de alguna manera el relacionamiento institucional. Bueno, creo que esto es lo mismo. Las personas, tratándose con respeto y actuando para bien, podemos tener diferentes visiones, pero eso no tiene por qué afectar el relacionamiento. Bien, le hago la última en torno a este asunto. El Partido Colorado, vamos a Uruguay, y le pregunto en particular a Pedro Bordaberri, ¿tiene como prioridad estar representado en ANCAP? Y le pregunto por todo lo que se ha hablado. En su momento Bordaberri había manejado que tenía información acerca de situaciones irregulares en ANCAP. Me acuerdo que el por entonces diputado Fischer Alcantero había hecho algunos pedidos de informe y había planteado por lo menos ciertos visos de irregularidad. Está lo que trascendió que había conversado Bordaberri con Silveira la noche misma de la elección de octubre, todo aquello que tanto se habló. ¿Es que el Partido Colorado quiere sí o sí estar representado en ANCAP? A ver, la ANCAP es una empresa del Estado muy importante, que ha arrojado pérdidas significativas, que ha hecho negocios que no le han traído beneficio al país y por ende a la sociedad del Uruguay, ha logrado pérdidas significativas, las pérdidas de los cierres del 2014 y 2013 son de muchos millones de dólares, muchos millones de dólares, y esto hace que nosotros tengamos una manifiesta preocupación que así ha quedado expresamente señalado en los medios de comunicación. Ahora, esto no hace a que tengamos que estar poniendo como condición sine qua non, porque también en ese clima de relacionamiento y de diálogo, tenemos que con los diferentes actores de los demás partidos políticos articular porque va a ser uno el que vaya a ir a ese lugar. Y eso no significa que no nos interese o nos deje de interesar la política energética que se aplica y se elabora y se trabaja a través de la UTE o la política de las comunicaciones ante él, es decir, son todas ellas políticas muy importantes, decisiones y sobre todo decisiones trascendentes que se toman para el país y que repercuten en la economía de manera significativa, repercuten para bien o para mal, de acuerdo al grado de acierto o desacierto que tengan esas decisiones que se toman en esos directorios. Y por eso es que, desde luego, nosotros manifestamos nuestro interés en estar en cualquiera de las tres. Yo entiendo que usted está en un momento de negociación, en un momento donde no debe creer que ninguna de sus declaraciones pueda ser mal interpretada o cáigame, pero me parece que del otro lado el televidente que nos está viendo tiene que entender dónde es que está el punto por el cual no se puede llegar a un acuerdo. Y ya se ha mencionado el tema de lo que ustedes consideran que debe arrastrarse en cuanto a las designaciones, pero también es bueno saber... Pero es que nadie, yo creo que se está yendo a etiquetar lo que no existe. Nadie está hablando de que no se va a llevar a un acuerdo ni que estamos en dificultades para llevar a un acuerdo. Estamos en proceso de conversación, lo cual es normal. No hay dificultades. Lo cual es normal a partir de la situación que yo he señalado. Es un director de la oposición por directorio y eso hace a que tengamos que conversar, que intercambiar opiniones, que trazar objetivos, decir, bueno, yo creo que hay que ir por tal y cual camino, mi interés mayor es este, este también me interesa... A eso iba, ¿cuál es el interés mayor del Partido Colorado? Bueno, lógicamente, los intereses son estar en los principales lugares de decisión y eso es lo que tenemos que entender que no podemos estar en todos. Pero eso corre igual para todas las partes, para todos los partidos, ¿verdad? El Partido Independiente, que es el más pequeño en esta negociación, yo, obviamente, que no voy a poner en duda el interés que el Partido Independiente también pueda tener para estar en diferentes posiciones donde se toman las definiciones. Pero, lógicamente, también hay un tema de cocientes electorales y hay que adaptarse a esas realidades. Y en eso estamos. Bien. Hay coincidencia, o por lo menos hubo coincidencia, entre un planteo que realizó Pedro Bordaberri y el PIT-CNT en torno al mínimo del IRPF, aumentar el mínimo del IRPF. El Ministro Astori ya se adelantó a decir que, en realidad, esa propuesta, por lo menos en esta etapa, no va a ser contemplada. Se está hablando mucho también del remarque de precios y el alza de precios. ¿Les parece algo significativo que coincida en un planteamiento con la central sindical? Me parece algo normal. Somos un partido de oposición. Yo no sé hacia dónde va. La oposición es la oposición. Y, bueno, si la central sindical exige o reivindica la aplicación de determinadas políticas, es normal que se encuentre con la oposición. Nosotros siempre hemos entendido... ¿No ha sido lo más característico o habitual? Bueno, porque hemos tenido una central obrera bastante cercana al gobierno. Eso es lo raro. Me parece que... No que coincida con la oposición, sino que discrepe con el gobierno, en todo caso. Pero creo que es lo que tiene que ser. Las centrales obreras, por lo que deben de velar, es por la defensa de los intereses de sus trabajadores. El IRPF, nosotros siempre fuimos contrarios a su aplicación. Entendemos que es algo absolutamente injusto. Es un impuesto al trabajo. No es un impuesto a la renta ni a la ganancia. El salario de una persona no es renta, no es ganancia. Para nosotros la renta es el beneficio económico a partir de una transacción comercial. Si tú compraste determinada tierra en 100 y la vendiste en 200, bueno, ahí sí ha habido un negocio donde han incidido determinados agentes de la especulación del mercado, determinadas circunstancias que te llevó a ganar el doble en determinada cantidad de tiempo, sin trabajo. Entonces, eso sí es renta. Ahí sí creemos que alcanza el concepto de la aplicación de este impuesto, pero no al trabajo, no al trabajador que no tiene empresas, que no tiene mayores logros económicos que solamente el salario que logra a través de su esfuerzo cotidiano para sustentar a su familia. El gobierno igualmente con su mayoría parlamentaria lo aplicó, ¿verdad? Y bueno, lógicamente que nuestro esfuerzo hoy debe concentrarse en lograr ir liberando la mayor cantidad posible la franja hacia arriba para que los trabajadores de menores ingresos cada vez en mayor cantidad sean menos alcanzados por el IRPF. ¿Y le preocupa que el Ministro de Economía diga que no están dadas las condiciones para el remarque de precios? Bueno, yo creo que, primero, estamos viviendo un ajuste fiscal a través de lo que ha sido el mantenimiento y el encarecimiento de las tarifas públicas, ¿verdad? Bajó el petróleo en el mundo de manera considerable, Uruguay fue de los únicos países del mundo que hubo una rebaja casi ridícula, de unos centésimos en algunos casos. Se dijo que a futuro se iba a rebar mayores rebajas, no llegó la rebaja a futuro. Ha habido un ajuste en la tarifa del agua, cuando uno paga en el recibo el agua mensualmente, el porcentaje por saneamiento fue llevado al 100%, del 60 al 100%, ahí hubo un aumento significativo. Y estamos teniendo un aumento del dólar en los últimos tiempos que ha trepado más del 30%. Eso se está sintiendo en la vida cotidiana, en los vecinos, en Doña María cuando va al almacén del barrio o en Don Juan cuando tiene que comprar los insumos para salir a trabajar. Y lo estamos padeciendo de manera más notoria y más fuerte en las últimas semanas. Yo invitaría al Ministro de Economía que vaya con cualquier vecino al almacén del barrio y a ver si con mil pesos hoy compra lo mismo que compraba hace un mes o un mes y medio. Está claro que no. ¿Muestra falta de sensibilidad, Tori? Yo creo que hay una falta de sensibilidad a la hora de dar esos diagnósticos de la economía muy fríos que desde un escritorio, hablar de cifras. Yo creo que hay que mirar un poco lo que es la vida cotidiana de la gente acá. La vida en este país se ha encarecido de manera notoria y significativa. Y lo que es peor es que no veo en el horizonte, de manera cercana, que la situación se pueda revertir. Porque también si analizamos los factores climáticos que están incidiendo y que el gobierno aún no ha reconocido, hace a que si no se toman medidas de contención, la situación tienda a encarecerse más la vida aún. Estamos ya frente a una sequía. Hay departamentos, sobre todo en el norte del país, del Río Negro, hacia arriba, donde no ha llovido prácticamente nada en los últimos tres meses. No alcanza con la etiqueta del déficit hídrico. En el departamento de 33, puntualmente, ha llovido 3 milímetros en semanas. Y esto hace a que, desde luego, ya hay cultivos que están comenzando a sufrir estas consecuencias. Y si los factores climáticos inciden en los cultivos, sabemos lo que pasa. Después, esos productos que se procesan a partir de la cosecha, el precio aumenta. Y esto se transfiere a la canasta familiar. Como hombre del este del país, ya me quedan algunos minutos simplemente, ¿les sorprendió que ahora se diga que está caído o en vías de quedar paralizado el proyecto Aratirí? Y, de alguna manera, también el puerto Aguas Profundas. Yo creo que Aratirí nunca terminó de ser un proyecto serio. Siempre me dio la impresión de que era un permisario que tenía el permiso y ahí iba a salir a buscar los inversionistas para desarrollar el proyecto. Porque nunca se plantó como un proyecto consolidado, definiendo con claridad cuáles eran las diferentes etapas del proceso que iba a llevar adelante. Sino que, permanentemente, estaba pidiendo prórrogas al gobierno, pidiendo introducir determinadas modificaciones para que lo hicieran más atractivo al proyecto. Y a mí siempre me preocupó muchísimo la contaminación y creo que los hechos hoy nos han dado la razón. Por suerte, a mi juicio, se le va a poner un pienso y lo de Aratirí es algo que está ahí en stand-by, en suspenso. Porque hoy nos debemos de concentrar muchísimo en lo que se nos viene, que es el mantenimiento del medio ambiente, tomar decisiones de fondo radicales, asumir como país que estamos frente a una crisis medioambiental, los recursos hídricos, las lagunas, los ríos, están presentando en diferentes lugares del país altos índices de contaminación. De ahí es de donde se utiliza el recurso elemental del agua para consumo humano. Y yo creo que un país que tiene la marca, la grifa de Uruguay Natural, un país en el cual siempre nos miramos al espejo y nos sentíamos orgullosos de nuestra naturaleza, de poder tomar agua hasta en cualquier arroyo. Yo tomaba agua en la Laguna del Sauce cuando era niño. A mí mi padre me llevaba a bañarme en la Laguna del Sauce y tomábamos agua en la Laguna. Hoy es impensable. Y estoy hablando del segundo recurso de agua dulce más importante del Uruguay. A partir de una interpelación seria, diagnosticada, fundamentada que llevamos adelante, me parece que lo mejor que hemos logrado es instalar el debate país, ya no solamente en la Laguna del Sauce que vaya, si es importante para el departamento de Maldonado, porque es donde se consume el agua los usuarios y están padeciendo hoy todavía una situación de gravedad, con olor, con mal sabor, que sigue allí. Pero de cualquier manera, yo creo que logramos hacer el click, decir, bueno, ¿qué va a pasar y qué vamos a hacer con los recursos hídricos que tiene el Uruguay? Y allí hay que actuar, no tengo ninguno de dudas, con muchísima contundencia, hay que legislar y hay que controlar la incidencia de los agrotóxicos, los agroquímicos que están teniendo a partir de la implementación de determinados cultivos, que eso es lo que está contaminando los recursos naturales, y lo de Aratirí era un temor latente, la contaminación del medio ambiente. O sea que desde ese punto de vista es una buena noticia. Desde ese punto de vista yo lo tomo como una buena noticia. Bien, ahora si me quedan, pero segundo es nada más, y no quiero dejar de preguntarle por la instancia electoral de mayo, ¿cómo se prepara el partido Colorado? Una coyuntura que parece ser compleja, por lo menos desde el punto de vista electoral. Sí, el partido viene de no haber tenido las performances más favorables en octubre, por lo pronto, eso nos ha llevado a todo un proceso de participación de la dirigencia que está elevando documentos y haciendo el análisis del porqué, al parecer, de cada dirigente. Hay una comisión que está trabajando en el Comité Ejecutivo Nacional, procesando todas esas documentaciones, no se elevará el informe. Ahora, el escenario que tenemos el 10 de mayo, por lo pronto, yo creo que el partido Colorado va a retener las dos intendencias que tiene hoy, que está gestionando muy bien. Marnio Osorio va a ganar cómodamente en Rivera, y Germán Coutinho, no tengo ninguna duda, también va a ganar bien en el departamento de Salto, que es el escenario que se planteaba como el mayor disputa. Creo que Germán Coutinho ha sido un gran intendente en Salto, ha mostrado una gestión de enorme sensibilidad, muy cerca de la población del Salteño, el boleto a 6 pesos, ha hecho piscinas en los barrios populares, como nunca antes ningún intendente se había acordado, de llevar estas infraestructuras de deporte y de esparcimiento a los barrios de los Salteños. Ha hecho y ha invertido 3 veces más en obra pública que la gestión anterior del Frente Amplio. Creo que tiene muchísima gestión para mostrar y para dar, y en un nuevo periodo consolidaría lo que es una gestión trascendente para Salto, que habría un antes y un después de la gestión de Germán Coutinho al frente de la Intendencia de Salto. Por lo tanto, creo que tiene, a la hora de comparar, los salteños, más allá de la decisión política que hayan tomado en octubre, el intendente es otra cosa, la gente, creo que está claro que vota muy distinto en lo nacional de lo departamental, y yo creo que allí va a priorizar lo que ha sido una excelentísima gestión de Germán Coutinho, que lo han buscado asfixiar, desde luego, cuando apareció una tan fuerte votación del Frente Amplio a nivel nacional, está claro que no ha tenido el tratamiento que todos hubiéramos deseado que hubiera tenido, y algunas partidas de dinero del gobierno nacional que le tendrían que haber llegado, no ahora que el tema está normalizado, pero sí en meses anteriores, me parece que allí, por parte del gobierno anterior, hubo una politización que no es lo justo ni es lo adecuado. Yo sé que no es el momento, y usted lo mencionaba al pasar en la respuesta, pero ¿comparte con Bordaberri ese sentimiento de no comprender qué le pasa al Uruguay, y eso de que Uruguay no comprende lo que ustedes quieren? Eso fue una reflexión que hizo el doctor Bordaberri con una cantidad de compañeros en un acto partidario, acerca de lo que él ha sentido de octubre a hoy, de qué ha pensado el resultado electoral. Los sentimientos son personalísimos e intransferibles cuando una persona los manifiesta, y yo creo que ese es el sentimiento de él y de su opinión, y hay que respetársela. Lecturas para hacer sobre el resultado electoral hay muchas, podríamos hacer varios programas en esto, el partido está en plena etapa y proceso justamente de análisis de la performancia electoral, pero sobre todo lo que a mí me gusta hablar es del futuro, de cómo el partido se va a posicionar a partir del 10 de mayo. Yo quiero y tengo la fuerza y la convicción para conducir un partido hacia la socialdemocracia, que fue donde históricamente perteneció y estuvo el partido Colorado representando a la sociedad de este país, que está claro si uno lee el resultado electoral que la gente no lo interpretó de esa manera. Quiero y creo en un partido mucho más abierto a la sociedad, discutiendo y debatiendo en la academia, pero en los sindicatos, en las ONG, convocando a actores de la vida social y cultural del país para hacer talleres, foros, seminarios, incidir de otra manera y también propiciar en aquellas circunstancias de que haya compañeros de que quieran formar sus agrupaciones y salir a trabajar, que el partido esté muy activo y fomentar la activa participación de sus dirigentes y de sus diferentes sectores. Los que existen, que los precisamos a todos los dirigentes y vayan si los necesitamos y también a los que están en formación. Germán Cardoso, le agradecemos su presencia esta mañana. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con mucha más información aquí en Telebuendía.